todavía no es cierto o sea yo no voy a permitir un juego si no estoy seguro plenamente seguro que el protocolo funciona tengo dos días desde el lunes metido en eso y yo creo que hoy o mañana voy a hacer la supervisión personal y si nos deja satisfechos lo hacemos, hoy amanecimos en 14 grados, obvio, ya estamos como nunca Culiacán tiene el triple de nosotros el 300% más condiciones si habría, verdad? si, no, si hay el aforo tiene que ser de acuerdo a las condiciones que nosotros pongamos y los cuidados, la entrada el ingreso, la salida todo vamos a cuidar yo no he dado ninguno esta semana pues tiene que ser antes del 20 porque el 20 se supone que es el primer juego de béisbol, entonces mi compromiso es verificarlo antes el 20 se supone que es el segundo lo que hace es el primer juego Gracias por ver el video.